Ya hay algún caso en América Latina donde ha llegado en evidencia que el político o el candidato que vio mejor uso de las redes sociales ha tenido alguna ventaja en la votación real. Bueno, aquí en las últimas elecciones podemos ver en general si un candidato tiene un buen movimiento en las redes sociales. También hay que ver cuáles son los otros puntos, si hay cuáles son los otros actores. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.